En el cielo se oye, lo que la tierra te canta En el cielo se oye, lo que la tierra te canta Vamos todos para el Señor, con banderas y guitarras Vamos todos para el Señor, con banderas y guitarras Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios A nosotros no sé tú, aquí es que te toca Y yo cantaré, lo que vota se me vota A nosotros no sé tú, aquí es que te toca Y yo cantaré, lo que pongas en mi boca Y yo cantaré, lo que pongas en mi boca A nosotros no sé tú, aquí es que te toca Y yo cantaré, lo que pongas en mi boca A nosotros no sé tú, aquí es que te toca Y yo cantaré, lo que pongas en mi boca Con las manos, con los pies, con el alma y con la boca Y yo cantaré, lo que pongas en mi boca Con las manos, con las manos, con los pies, con el alma y con la boca Y yo cantaré, lo que pongas en mi boca Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor La función del número de los reinos, que todos alababan al Señor Uno será, uno será, que todos alababan al Señor Todos alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Y los abuelos tienen que ser, caídos, 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 caídos Y los abuelos tienen que ser A que tú no sabes lo que nada más lo pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que está bajo del amor. Aunque tú no sabes lo que en el triunfo pasó, lo que en el triunfo pasó, lo que en el triunfo pasó, lo que en el triunfo pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que en el triunfo pasó, lo que en el triunfo pasó. Fue el Espíritu Santo, 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 fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo lo que me diría del amor. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que me diría del amor. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que me diría del amor. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que me diría del amor. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que me diría del amor. ¡Y una bailarina para el señor! ¡Buenos bailaritas! ¡Buenos bailaritos! ¡Buenos bailaritos! ¡Buenos bailaritos! ¡Buenos bailaritos! ¡Buenos bailaritos! Si por ser morenino a Cristo podría apuntar Si por ser morenino a Cristo podría apuntar Si por ser morenino a Cristo podría apuntar Hoy Cristo son de lasas para poder buscarlo, para servirle a Cristo en los tiempos de hoy. Hoy día un chelito, por ser el chelito, a Cristo podría buscarlo. Hoy día un chelito, por ser el chelito, a Cristo podría buscarlo. No hay niñas que se apedazan para poder buscarlo, para servirle a Cristo en los tiempos de hoy. No hay niñas que se apedazan para poder buscarlo, para servirle a Cristo en los tiempos de hoy. Hoy día un chelito, por ser el chelito, a Cristo en los tiempos de hoy. Hoy día un chelito, por ser el chelito, a Cristo en los tiempos de hoy. Hoy día un chelito, por ser el chelito, a Cristo en los tiempos de hoy. hoy día un chelito, a Cristo en los tiempos de hoy. que yo quería, pero vino Cristo el bravador de la vida y medio del gozo de ti yo quería.